El dinero de un banco con un custodio, en un taxi, que la moto se puso al lado y ahí le dispararon. Ah, desde el taxi. Desde el taxi, aparentemente. O sea que la camioneta, claro, como ocurre a veces con los camiones en la ruta, que llevan un móvil de seguridad detrás. La seguridad no va en la camioneta con el dinero, sino que va detrás. Claro. Y en este caso, el disparo fue desde el taxi. Exactamente, el disparo del custodio desde el taxi.